Bueno, listo Emiliano, con nosotros su hermano querido, Poncho Zuleja Ay, después de una gira larga, cuando me iría, me presenté a Cartagena una tardecita Y a Boca Grande llegué, cuando el sol moría, y me puse a contemplar sus playas bonitas Y entonces se entusiasmó la memoria mía, a ver me frente a sus aguas tan azulitas Acuerdo que nadie duda ni le conoce, cuando un ser humano siente satisfacción Mirar de lejos aquel bonito horizonte, y ver el instante cuando se oculta el sol Con esos rojillos que me mandan, con ese marimeso que me inspiran, con esas rellazones de muchachas, que me hacen recordar a mi guajita Y como si tuviera un desengaño, alguna decepción tan amorosa Y en esa rellazones de muchachas, que me hacen recordar a mi guajita Y en esa rellazones de muchachas, que me hacen recordar a mi guajita Y en esa rellazones de muchachas, que me hacen recordar a mi guajita Y en esa rellazones de muchachas, que me hacen recordar a mi guajita Es tan arde de veras, me hacé llorar Y siento también que se disipan mis penas De pronto me llevo para Valledupar Con pedacitos de cielo que casan en Y aquellos que no la han podido visitar Que enamoren como yo y no se olviden de ellas Yo veo ese sol que se está cañendo Y detrás de mí se está acercando la luna Y me pongo a recorrer todo el mundo entero Quizá no encuentro una tarde como la tuya Dejo yo fuera mi torino acordeonero Para pintar los detalles de tu hermosura Con ese torrojizo que me mata Con ese marina exo que me inspira Con esa bella tarde de muchacha que me hace recordar a mi huelga En como si tuviera un desengaño En una decepción tan amorosa En esa bella tarde de verano Miraba Cartagena más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en su arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde este verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde este verano tiene Cartagena y la mirada larga Y elósitos tristes y la mirada larga Que tarde este verano se acercaba Que tarde esta bella Y me senté en su arena Con esa bella ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!